Está con nosotros Miguel Ángel Vargas Miranda, artista plástico y promotor cultural de Casa de Cultura Municipal, que nos va a dar a conocer a todo el auditorio sobre las actividades que se vienen llevando a cabo en esta institución, aquí en la localidad, y sobre todo, invitar a los niños y los jóvenes a participar en estas tareas. Antes que nada, Miguel, buenas tardes, adelante. Buenas tardes, y buenas tardes a todos los que estén atentos a estos medios. Efectivamente, estamos haciéndoles una invitación a todos los jóvenes, a toda la población en general. En Casa de Cultura tenemos cinco talleres actualmente, que le dan apertura desde niños de cinco años hasta adultos de noventa, todos los que estén interesados en estos cinco talleres, que es de ballet folclórico, de ballet clásico, de música, de pintura y escultura, y el taller de teatro. Estos talleres tienen diferentes horarios, tenemos casi de lunes a domingo todas las actividades, así que, pues bueno, pueden pasar directamente aquí a la Casa de Cultura, tenemos incluso los horarios y los días pegados en la parte exterior, pero pueden acercarse aquí a las oficinas, con todo gusto les podemos brindar la información. Y bueno, tenemos también ahorita un ciclo muy interesante, un ciclo de cine, de la equidad de género. Ahí se van a proyectar todo el mes de junio, los sábados, el mes de junio, y el sábado 2 de julio también. Son películas y documentales muy interesantes. Este sábado 11 se llegó a proyectar el documental PCI, una producción que ganó varios premios internacionales, y que está relacionada a una campaña que realizaron unas mujeres holandesas, que se llama Mujeres sobre Olas. La verdad es que es muy, muy interesante, tiene mucho contenido, es algo real, algo que está pasando ahorita en la actualidad. Y pues bueno, todos los sábados, el área donde proyectamos las películas es un área climatizada, está muy cómoda, el audio es profesional. Y pues invitamos a todos, además es libre, la entrada es totalmente libre. Así es que todos los interesados pueden venir con su familia a pasar aquí un sábado a las 6 de la tarde, es el horario en el que se proyectan las películas. Y los talleres, pues bueno, los talleres, ya sea que vengan a pedirle información, pueden haber que quieran hablar por los maestros, incluso tenemos los números telefónicos de los maestros en el exterior, por si quieren comunicarse directamente con ellos, si tienen alguna duda especial, o bien pueden acercarse aquí a las oficinas, en donde pues cualquier gusto les vamos a dar información sobre los talleres, los horarios y las modalidades, porque hay talleres infantiles, hay talleres como el caso del taller de música, en donde se les da clases a los principiantes, a los avanzados, en diferentes instrumentos, entonces pues bueno, es un poquito más amplia la información respecto a este taller de música, y lo pueden considerar directamente en las oficinas, o como te decía, afuera tenemos la información de las actividades, y los números telefónicos de cada mes. Pues agradecemos Miguel, la información que vas a conocer a todo el auditorio, y pues el reconocimiento para ti en esta ardua labor que vienes desarrollando. Sí, muchas gracias, pues es una labor que merecemos, todos los que estamos gustosos del arte, de la expresión artística, incluso del entretenimiento cultural también, pues sean todos bienvenidos, y aquí hay un espacio abierto para todas las personas. Incluso, bueno, me quisiera aprovechar que si existe por allí algún artista que quiera venir a exponer aquí sus obras, ya sea incluso artesanías, obras plásticas, pinturas o esculturas, que se acerquen con nosotros, directamente conmigo a las oficinas, y aquí pues bueno, les daremos un espacio para que puedan exhibir sus obras, les daremos la difusión y estén sus obras expuestas aquí en la Galería de Casa del Punturo. Pues gracias Miguel, y buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.